Trap 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 Bendiciones mi gente de Trapzoma Musical Y hoy estamos nuevamente en nuestra sección de nuestros comentarios Pero antes de iniciar el video de hoy Queremos pedirle a que vaya en el canal de nuestro amigo Juan Cabello Y comenten en su canción Loco de amor Y díganle que viene de nuestro canal Así que ya saben, mi gente, vayan a comentar Y Raimel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema que a todo cristiano Que esté involucrado en esto de la música urbana cristiana Le ha pasado por la mente Que es, ¿qué necesita la música cristiana urbana Para seguir creciendo como lo está haciendo ahora? Y este pensamiento de nosotros de hacer este video Vino porque hicimos un video a principios de año Que se llama Los 10 videos más vistos del 2019 O sea, de la música cristiana urbana Y es increíble, mi gente, que de los 10 videos 7 eran de Redimido Y de los otros 3, creo que eran uno de la... Eran dos de la Exurdo y uno de Funky Entonces, ¿qué pasa? Que antes, no ahora, antes Como que ellos se manejaban entre ellos Y no apoyaban los nuevos talentos Que iban surgiendo en la música cristiana urbana Pero ahora ya lo están haciendo Y un ejemplo de esto puede ser El álbum que hicieron Funky Redimido antes Que se llama Más Más, ajá, Más Que fue un álbum que ellos hicieron canciones solamente de ellos solos Es algo que no estamos viendo ahora Pero antes como que ellos se manejaban mucho entre sí Como que tenían un círculo entre ellos Y solo se manejaban entre ellos Pero ya vimos que esa barrera se rompió Y ahora apoyaron artistas como puede ser Lizzie Parra, Madiel Lara Gabriel Lienzi Y todos esos entes O sea, que el género se está expandiendo mundialmente Y eso está muy bueno Pero, Raimel, ahora volviendo al tema Dime algo que tú creas Que necesita la música urbana cristiana Para que siga creciendo Que los artistas grandes Sigan colaborando con artistas pequeños Que no solo sea por... No estoy diciendo que sea por eso Pero que no solo sea por la fama que tenga el nuevo talento O por los views O todo lo que tenga Sino por apoyar su ministerio Y que el mundo vea el talento Que tiene ese nuevo talento ¿Y qué tú crees sobre este tema? ¿Qué tú tienes para aportar? Bueno, yo también creo Que el pueblo cristiano debería apoyarlos más Para que ellos crezcan Porque pongamos un ejemplo De que una persona Hace una canción Y a la gente le gusta Y le apoya Y la comparte Y poco a poco La canción crece Y se vuelve viral ¿Qué pasaría? Que al final Uno de los cantantes Que estén ya A un máximo nivel Por así decirlo En la música urbana cristiana Vieran su canción Y le llamara la atención El cantante Como dijeran Wow Me gustó su canción Quisiera grabar el remix O quisiera grabar con él O verlo O algo así Pienso que eso es algo Que deberíamos hacer Ya que esto ayuda al cantante A crecer A crecer, claro Y otra cosa también Es que en la música cristiana urbana No hay plataformas Que ayuden a los nuevos talentos Porque un ejemplo Como todos sabemos Las radios Y todo eso Las páginas de internet Ya lo están haciendo Por negocio Lo de las Lo de apoyar a los nuevos talentos O sea Están involucrando el dinero Y no porque realmente le importe Apoyar el ministerio De los nuevos talentos O que se dé a conocer Por su talento Entonces Yo pienso que deberían haber Más Plataformas Que ayuden A los nuevos talentos Porque Ahora O se maneja por dinero O se maneja por contactos Porque si en mi iglesia Por poner un ejemplo Si en mi iglesia Yo soy un nuevo talento Y en mi iglesia Están las principales Radios Y programas Por internet Obviamente Yo les voy a decir Que pongan mis canciones Para que yo pueda Ser escuchado Y que aumente mi fama Obviamente Pero si una persona Que no tiene una iglesia así O que No tiene los recursos Para eso Pero si tiene el talento Como que no lo apoyan tanto O sea Nadie Nadie está Buscando ahora mismo El talento Si no el dinero O la influencia que tenga O que le va a dejar Lo que La ganancia Que le deje Apoyar el ministerio De esa persona Y otra cosa Como que me lleva A hablar de eso mismo Es las personas Que creen Que se ponen como A cantar Por el dinero Solamente Se ponen a pensar En los beneficios Que le va a dejar Ser artista No se ponen a pensar Que quiero hacer esto Porque me va a beneficiar No que me va a beneficiar Sino como que Dios me va Me va a llevar A otro nivel En mi ministerio O que voy a ganar Mucho dinero Haciendo esto Eso es lo único Que se ponen a pensar En el dinero En que voy a aparecer En muchos programas En que la gente Hablar de mí Me va a seguir Sí, pero hay personas También que Literalmente Tienen un mes En la música Y creen que Andan pidiéndole Featuring A todos los artistas Grandes Y tampoco es así Tú tienes que Trabajar Tu plataforma Para que artistas De ese nivel Vean Y os interesen En tu proyecto Y si ellos no se interesan Como quiera Tienen que seguir trabajando Porque al final Tienes que hacerlo Para Dios O para bendecir Las vidas De otras personas Que lleguen A tu música No por el dinero Porque si tú Lo piensas así Obviamente Dios no va a estar contigo Entonces Yo pienso Que hay personas Que deben de manejarse Mejor en cuanto a eso Porque ellos tienen Un mes Dos meses En la música Y ya quieren grabar Con artistas Que llevan tiempo Trabajando su plataforma Es que supone que tú tienes Que llevar Cuando tú Haces un futuro Con una persona Esa persona Tiene que ver Lo que tú haces Cómo tú cantas Cómo tú te manejas Casi todo Entonces si tú No tienes nada Cómo esa persona Va a querer grabar contigo Claro Y también Saliéndonos de ese tema Hay personas En los medios Que un ejemplo Son dueños de radio O son locutores En una radio O son dueños De una página En Facebook Instagram Lo que sea Y tienen muchos seguidores Y instantáneamente Ellos Obtienen Un número de público Comienzan A cada nuevo talento Que llegue a donde ellos A decirle Si tú me das X cantidad de dinero Yo te voy a promocionar En mi En mi plataforma Entonces ¿Qué pasa? Que no lo están haciendo Realmente porque le interese El proyecto Que tenga Ese nuevo talento Están pensando solamente En el dinero En que le pagan En su dinero Entonces yo creo Que eso está a mi mal De parte de los ojos De Dios también Porque tú no puedes pensar Solamente en el dinero También tenemos que pensar En nuestros hermanos Y tratar de ayudarnos Cada uno Como lo hacen también En la música secular Porque Como vemos En la música secular Los artistas grandes Que están Muy mundialmente Colaboran entre ellos Pero también apoyan A los nuevos Que van subiendo Para que los nuevos También puedan Llegar al nivel Que ellos están Como que no hay Tanto ese ego Que tienen Los artistas cristianos Que no graban No sé por qué En verdad No graban tanto Con los artistas Que están subiendo Pero Es algo que Todo el mundo Quiere ver más En la música cristiana Y ahora Raimel Salíndonos Un poco de la pregunta ¿Cuál cantante De la música cristiana urbana Tú crees Que ha recibido Más apoyo Por los grandes? Yo realmente No te puedo decir Un específico Porque en verdad Si hay muchos Que han recibido Apoyo De Redimido Por ejemplo Madiel Lara Alicia y Parra Gabriere en sí Si han recibido Como ese apoyo De los grandes Pero es porque Es como lo que te digo Que ellos han trabajado Su plataforma Hasta que Hasta que los artistas Grandes Lo han visto Y le digan Ven yo quiero grabar contigo Me gusta tu talento Y todo eso Pero es lo que Yo estaba explicando Ahorita Que si tú no Trabajas tu plataforma Y te mantienes Trabajando con una calidad Obviamente Ellos No van a querer Grabar contigo Porque Ellos mantienen Por eso son grandes Porque mantienen Su calidad Y trabajan Eso ya Para sostenerse Entonces Ellos no van a andar Obviamente Loqueando Con otra persona Que ni siquiera La conocen O Ni siquiera Tiene talento Para su entender O que anda Adivinando Por así decirlo La música Entonces No se van a Interesar En esa persona Sino que Si tú trabajas De una buena manera Y con calidad Ellos te van a llamar Y bueno Raimel Ya para concluir Este tema ¿Qué tú piensas Que le hace falta Lo principal Que le hace falta A la música cristiana Para crecer? Unión entre los artistas Realmente Porque Se ve como En la música secular Los artistas Si están unidos Y todas las canciones Vamos a poner un ejemplo Con Jay Cortés Que es un artista Que La he estado rompiendo Literalmente En Puerto Rico Y artista como Jay Balvin Y Anuel Hicieron una canción Con él Y literal Él es No es tan nuevo Pero es Nuevo talento Para ellos Porque es lo que decía Jay Balvin Tiene muchísimo tiempo Anuel también Y Grabaron una canción Con él Y no se ve Como esa Desunión Que hay aquí Que graban una canción Hacen dos posts En Instagram Y ya ellos Creen que está bien Y que lo ayudaron Mucho Ajá Entonces En el ámbito Secular Se ve como Más esa unión Entre los artistas Grandes Y los nuevos talentos Que es la música cristiana Y bueno Mi gente Para terminar Antes de terminar El video Queremos decirle Que A los que se quedan Al final del video Le tenemos Una sorpresa Que comenten Allá abajo Estoy activo Contra el absorno musical Y le enviaremos Un saludo En el próximo Nuestros comentarios Que hagamos Así que ya tú Serán mi gente Comenten Con ese hashtag Y los estaremos Saludando En nuestro próximo video No olviden Suscribirte Y activar las notificaciones Para no perderse Ningún video Bendiciones No olvides ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!